Escapa de la bebé Granny, que es ahora Granny, pero ahora es un bebé. Creo que era muy obvio el título, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Mira, ahí está Baby Granny! ¡Míralo! A ver qué de bebé no se... no tiene nada, ¿eh? A ver, con permisito, vamos a avanzar por aquí. Encuentra la llave. Ok. No me digas que es idéntico a Granny, gente. No te lo creo. A ver, a ver, a ver, todos los jugadores de Granny. ¿Pero es por la llave? ¿No me va a hacer nada? ¿Ha de estar buggeado o qué? ¡Ay, ay, que se abre al revés! Ok, 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 ok. Quítate, 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 quítate. Vamos a ganar la bebé Granny, que parece ser que apenas es una pequeña bebé, pero con cuerpo de señora, yo creo. ¿Le habrán puesto el cuerpo de un bebé? ¡No manchen! Pero bueno, ¿yo quién soy para criticar, no? Tenemos checkpoint. Ahora vamos a cruzar por esto de aquí, a ver que eso se rompe. Muy fácil, la verdad, ¿eh? Muy fácil. ¡Ah! Me estreso cuando empiezo a perder así tan... tan torpe. ¡Ay, casi la vuelvo a regar! Muy bien, tenemos esto de aquí. ¡Ay, sí, sí, es eléctrico! ¡Ay! Casi me caigo por estar hablando. ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Y todos esos barriles para qué? Pregunta seria. Mira, 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 te digo, se parece mucho a Granny. Pero ve, según eso es bebé Granny, pero pues ve, tiene el cuerpo de una abuelita. ¡Adiós, Granny! ¡Chao! ¡Au! No, hombre, tremendo, Russo, tremendo lo tuyo, ¿eh? ¿Ok? Tremendo lo tuyo, Russo. Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada que a este juego venimos a perder. ¡Vámonos! ¡Ay, era broma! ¡Ay, caray! ¡Uy, que no me caí! ¡Perfecto! Ok, tenemos chequepincito, me gusta. Tenemos estas bolitas que medio giran. ¡Agua, Russo! ¡Aguas! ¡Aguas que te pega! ¡Aguas que te pega! ¡Sáltale! ¡Nah, es que yo soy bárbaro! Yo soy el amo de los Ovis, gente. ¿Sí sabían? Yo amo los Ovis y los Ovis me aman. Hay algunos que no, ¿eh? Hay algunos que no. Tendré mis excepciones. No soy monedita de oro. Lo siento. ¡Vamos! ¡Ay! Eso. Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi le cae bien a todo el mundo, gente. Entonces yo no le puedo caer bien a todos los Ovis. ¿Y aquí cómo le puedo hacer? ¿Es altito o qué? Me rebanaron como un tosino. ¡Vamos! ¡Ay, no la tiene! ¿Pero qué? ¿Sí serás? ¡Mira, ahorita me ve granny! ¡Mírala! A ver, pues lo que les digo, de bebé no tiene mucho, ¿eh? O sea, sí está muy, muy grande. Entonces no pueden decir que son bebenas porque le pusieron un chupón. Que no manchen. Ok. Ahí era una piscina, claro. Y me caigo en el otro agua y ahí sí me caigo. ¡Qué cosas de la vida, eh! Te lo juro, ¿qué cosas? Muy bien. A ver, Rusi, ¿y si lo haces lento? Ahí está. ¿Qué te costaba, mi Ruso? ¿Qué te costaba? Perfecto. Tenemos checkpoint. ¿Avanzamos? ¡Uf! ¿Avanzamos? ¡Ay, caramba! ¡Ay! ¡Casi! Acelera. Ok. Esto como que ya es de todos los hobbies, ¿sabes? Como que pone una parte de acelerar. Como que... Es muy... ¿Cómo se podría decir? Como que es muy... O sea, que es muy obvio que vaya a suceder. No sé cómo se dice. Ay, se me fue el nombre, eh, de atiro. ¿Cómo se dice cuando sabes que algo va a suceder? O sea, es muy lógico qué va a pasar en este hobby. Ahí estamos. Mira, o sea, ya es muy fácil saber que en un hobby va a haber una parte donde tengas que correr. Entonces ahí, obvio, gente que cree obvies, mejor quiten ya esa parte, ya como que todos los hobbies ya lo tienen, ¿sabes? O sea, ya... Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ahí le voy. Ok. Ok. Fácil. Fácil. ¡Qué bárbara, Rusox! Eres bárbaro, eh. Eres bárbaro. Mira, bárbaro, bárbaro. ¿No te llamarás bárbara, Rusox? ¿De casualidad? No, 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 no. Tremendo, eh. Sacamos esto. Mira, es que el bebé Granny... Yo creo que como que le falta... 70 de IQ, eh. Porque parece como que no, como que no responde muy bien, mira. ¡Baby, mama! ¡Cállate ya! ¡Déjame ganar! Vámonos. Pisamos aquí. Tremendo. Tres. Tremendo por dos. Ok. Suéltale. Sáltale. Muy bien. Ahora sí, Rusox. ¿Qué te costaba, eh? ¿Qué te costaba, my friend? Ok. ¡Ay, bebé! Pero qué torpe, qué torpe, qué torpe, qué torpe. A ver, yo creo que ahora me voy a ir por aquel lado. Ah, no, no puedo. No, no puedo por ahí, no, no puedo por ahí. Muy bien. Entonces nos vamos a ir por acá, gente. Nos vamos por este lado, pues. Ok. ¡Ah! Concentración al máximo, eh. Concentración al máximo. Perfecto. Avánzale, avánzale, avánzale. Gracias. Gracias. Yo creo que ya no tarda en pasarlo, eh. Ya no tarda en pasarlo. Esto es fácil, ¿no? ¡Ay, aguas! Ay, pero pensé que no... ¡Ah! Esto es diferente. Ok. Bueno. Por algo es que perdí, porque era diferente. ¿Vieron? Esto es nuevo, eh. Esto es nuevo. Nunca lo había visto en un novi. A ver, me quedo aquí. Vale. Ahora me quedo aquí. Ok. Avanzamos un poquito. Me quedo aquí. Me quedo, me quedo, me quedo. Avanzamos. Me quedo aquí. ¡Ah! Pero ¿por qué me pegan? Sí, sí. ¡Ah! Quesadilla con queso. Aguas, aguas, aguas. ¡Aguas! Muy bien. Deja que... Muy bien. Espérate, espérate, roso. Porque si no te me aplastan, eh. ¡Uf! ¡Uf! Casi me aplasta esa. Espérate. Ok. Avanzo bien, avanzo bien. Me les fui. ¡Me les fui! Casi me pegó la cabecita de 2-0. Muy bien, muy bien. A ver, tenemos... Vamos a clicar este. Espérate, a ver. Quiero ver el otro. Quiero ver el otro. A ver, ¿de qué color es? ¿Es verde? A ver, vamos a poner todos. Vamos a poner todos, gente. Ahora sí. Nos subimos a este. ¡Chu, chu! ¡Vámonos! Ahí fueron mis amigos. Pero no tengo. ¡Ja, ja! ¡Vámonos! A ver, ¿a qué? No. No, no hay nada que esquivar. No hay algo. ¡Ah! ¡Aquí ya es la meta! Oye, ese carrito se bulló ahí. Eh, mantenimiento, por favor. Alguien. ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¿Este era? ¿Este era? ¿Este? Ese juego también va a estar bueno, eh. Gracias por jugar. No hay de qué. Muchas gracias a usted por hacer el juegue. Bien, parados. Hasta aquí llega el video de hoy. Deja tu pedazo de like si te gustó este obi. Y si quieren más videos, suscríbete y activame esa campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que esta hermosa belleza tropical suba nuevo video. Pues ahí les notifica ahí de voladita. Y tú vengas a verlo. Los veo en un próximo video. ¡Cui, chao!